Por los parrilleros este mangazo de ojos verdes, labios rosados, carita de niño, pero con tremendo cuerpazo, Paolo Dybala, un cuelito gaucho de sólo 25 añitos, peso y medida oficial, 1 metro 77 de perfección. Los charruas también tienen buena carne y eso lo demuestra Martín Cáceres, 32 años, metro 80, ni una gota de grasa en el cuerpo, cuerpo tan perfecto, casi como el de mi James Rodríguez, colombiano de 27 años, con todo en su sitio, más bueno que la bandeja paisa. Y del norte nos vamos al sur, el mapocho Alexis Sánchez también tiene sus cositas, musculatura marcada, brazos fuertes, mirada de macho alfa, y sí, 26 millones de razones mensuales, que hace que lo veamos todavía más bonito. Ecuador saca cara con este chocolatito que responde al nombre de Antonio Valencia, 33 años y casi 2 metros de músculo tonificado. Los venezolanos dicen presente con este papacito rico, Tomás Rincón. Mírelo, admírelo y díganme si no está como se los resultó el doctor. Y antes que sigan entrando en calores, vamos con el país anfitrión. Brasil, su arquero, Alison Becker, y sus impresionantes ojos color cielo. Sonrisa perfecta, un metro noventa y dos, solo para nuestras retinas. Sí, este brasilero está más bueno que el pan de las seis, y nosotras somos la mantequilla derretida. Pero no se desarme, ceñito, que dejé para el final a mi engreído nacional, un cuerito de cacao fino, André Carrillo, que sí que está para meterle diente. Ya lo ves, ceñito, para ver la Copa América no necesita saber de fútbol. Leonel Messi, el parrillero, de 31 años que conforme pasan los años, se pone más papacito. Mirada penetrante, color café, cabello castaño, carita de niño bueno y un buen par de piernas, que hasta provoca hacer la pelota para tocarlas un ratito. Y como para seguir entrando en calor, vétale diente, perdón, échele un ojo al CISPAC de nuestro chocolate Viter Jefferson Parfum. Una tableta perfecta, piernas gruesas y bien musculosas, duras y un totó de peso y medida oficial. Metro 78 de puro cacao nacional. A esta hora de la tarde, provoca también un buen cafecito colocho. Y si viene de manos del tigre Radamel Falcao, no hay quien diga que no. 33 años y con todo, todo distinto en su lugar. Para las que prefieren un peso pesado, les tengo a este cuerito jiverde, Dani Alves. El garoto está más fuerte que el sol de Brasil. Un metro 72 de estatura, pura fibra, sonrisa sexy, músculos firmes y un totó digno de admirar. A las que les gustan los churros con cara de malo y mirada de macho alfa, les presento a este mango boliviano. Marcelo Martins, mide un metro 83 de estatura, 32 años y con todos los músculos bien puestos en su lugar. Duritos y formados. Todo un Ken del altiplano y solo para nuestras retinas. Para terminar, un rico postre colocho. Este es su golo de 27 añitos, de mirada coqueta y sonrisa picarona. Cuerpo atlético, un papi rico y colombiano de exportación. Con ustedes, Santiago Arias. Y mejor, ya no sigo, si no van a terminar mordiendo la pantalla de su televisor. Pero ya les digo, que esta Copa América, sí.